bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay, el día de hoy vamos a estar probando este juego el cual me lo recomendó jerryzone el juego de samurai jack todo el mundo recordaría esa esa serie de cartoon network así que a los diferentes modos dificulta pues modo samurai y se los ataque a los enemigos podemos ver a ese es el malo no somos el king está muerto no y nunca lo estará como te atreves a contestarme si soy tu padre tu no eres mi padre no lo eres o que esa es la hija de baku y que se llama no me acuerdo me trae muchas notas de este juego que? no tienes un poder saco cierto los poderes de baku oh lo llevo a otra dimensión a ellos no los teletransportan a otro lugar parece que está el número de ley arriba ya yo veo ahi se separaron ahi se separaron ok cayó por otra cayó por otra dimensión y ella por otra ok ahí empieza todo eso debió doler en este lugar las minas de Aku regresé al pasado pero donde debería estar no me voy a dejar no me voy a dejar no me voy a dejar este juego usa auto guardado no me voy a dejar un saludo apagues la consola vamos a iniciarnos vamos a ir a mover el movimiento ok entonces cada vez que elimine obtendré algún beneficio verdad el salto ok está chulo el gameplay menos que esa monedita para ir acumulando xp seguramente excelente se ve bastante bien el juego ok por acá no hay nada aquí viene el amigo bueno excelente viene el otro fuego ok usa fuego de habilidades para aprender y mejorar habilidades algunas habilidades avanzadas requieren bushido y elementos para desbloquearlo oh bueno entonces presiona e para lanzar poderosos ataques y combos dice dama es una es una esencia de otro mundo de los beneficios mata y restaureza la salud aumenta la fuerza de los ataques temporalmente fortifica la defensa temporalmente oh párate no te cuide ah 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 pues esto es para mejorar las habilidades y okey habilidades golpe con cada 500 se mejora la visión bloqueo esas son las habilidades que se van a ir desbloqueando voy a ir desbloqueando el monstruo No, ok. Seguimos avanzando, presiono el botón mientras. Ah, ok, eso es para decirme por donde hay que ir. Hola. Uy, uy, uy. Se viene, se viene toda esta gente. Ayyy. Combate, combate. No, no, no... Oh... Oh, no, no, no... No, no, no... No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se volvieron a derrotar a los perritos. Y el perrito. Eso es por la ayuda. Bueno, va a estar leyendo mucho. El oro. Qué chulo el juego. Vamos a acercar. Madre mía. Es que van a aparecer los. No, 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 no. Venga, que vengan. Un arma señores. Esto es increíble. Un arma. 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 No, creo que se puede explorar mucho. Algo debe de tener la cajita. vamos a ver que tiene hidaga, arrojadiza estilo único ah, yo creo que le di a un cuchillo de arrojadiza oh uh, uh, uh um, uh um, 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 um um, um ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es para restablecer la vida Bien Bueno, parece que llegamos a otro sitio Bueno ¡Ay, ay, ay! oh 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 or because it's OK oh it's not to start me oh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba poseído por ahí. ¿Qué está pasando? Chocito. Un saludo de verte, amigo mío. Ese es malo el aco. Bien. Ah, lo tendré que ir a un poquito a otro lado. Bueno, empezamos la primera. ¿Qué? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Pobrecito samurai! Aku. Aku. Pensé que podías volver al pasado y destruirme, ¿no? un lugar su futuro es mi pasado un lugar en el tiempo en el tiempo menor que esperanza de escapar por medio de tu muerte ay ya lo hay se fue vamos a seguir por aquí en el sendero del inframundo a ver que nos espera ahí ay 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 ah no puedo pasar por ahí tengo que enfrentarme ahí ok el perrito cuidado como lo parece a veces le muevo a la celda es una buena idea a shurikens no 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 muy bien se abre la puerta muy bien todo tiempo sin vernos garrota de Goku garrota de Goku será por aquí o por donde veo que hay dos sitios si sube un garrota que pasa si sube un garrota que pasa si sube un garrota que pasa bueno yo puedo ir por aquí a ver hehehe ¿diciendo? huhh no ay dios mio esperate huhh ¿esas damas? no siempre quise conocerte Por favor toma esto y usa, estamos contigo Porque yo te voy a dar dos cosas Estamos hablando con ti Somos hermanas Y ah, ellas son hijas del escocés, el amigo de nosotros Contamos con que tiene todo nuestro apoyo y toma esto Ya gracias, debo ir a pelear Eh, Kaiken se llama No hay que hay aquí Shuriken x10 Yo creo que con eso Chillo, Shuriken, lo voy a equipar Muy bien Aquí tenemos el oro Ah bueno, aquí tenemos que devolvernos Lo tenemos que escalar por allá arriba Lo tenemos que escalar por allá arriba Lo tenemos que escalar por allá arriba Tendré que devolver uno por aquí otra vez Tendré que devolver uno por aquí otra vez Bien Bien Vuelvemos con nuestro amigo Lekose Bien viejo Te llamamos Seguimos por acá entonces, eso es para curarnos. Pulsa para, a ver, menú de habilidades. Necesito mejorar el puño. A más fuerza. Me da la vista, no puedo, voy a ir mejorando eso. Agua caliente. Bien. Ese, esa luce brillante para curarse. Destruyan al samurai. Venga. Parece que era una menina. A máscara de buscar el poder y se encuentra. Venga, eshana. Venga. Espere. Prende la vida. Verde la vida. Prende la vida. No, 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 no... vamos acá entonces a ver aquí de pan, ahí se bloquea ahí está nada más, le haremos más ooooh, así que tú estás mmm mmm Oh, hay un trono que se ha desbloqueo, vamos a ver cuál es. Ah, bueno, al baton se le doy aquí para ver hacia dónde, por aquí. Ah, bueno... Paraí, calma. destruye para adentrar la puerta la mano está maldita destruye para desbloquear la puerta hasta la imagen de arco hay que destruir la imagen de arco la imagen de arco donde fue que vimos eso? a esta imagen de arco ok ahí se abrió la otra puerta excelente entramos por otra puerta que es por aquí no sabes donde nos llevó la otra chica el papá quería asegurarse de que lo viera no se ve mal no se ve mal bueno entonces sigamos por no se ve mal no se ve mal no se ve mal no se ve mal hay que llevarlo a todos salida debe estar en alguna parte hacia arriba vamos a ver estos cofres a ver si trae algo bueno oh, el arco ya tenemos un arco ya oh yo puedo entonces si usamos armas distintas arco de manera entonces, ah ok, pausa el arco necesitamos ok necesitamos troca la flecha ahora si podemos usar la la flecha equipar con luego presionar el tipo de flecha ¿a dónde es? ok, aquí se apunta y ok, disparo, ya se donde irá, donde se ponen las flechas ya tenemos, ya tenemos el arco vamos aquí ok, vamos a caer que hay por aquí primero no mames, esta cosa que aparece en el medio y este bailarín y este bailarín ¿quién es? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo aquí? es que no me parece ¡ay! ¡ah! 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 otra vez, ya vamos a ver no sé no te lo ¡Suscríbete! Cada vez que uno habla con ella es un palo No puedo volverme entonces La salida debe estar en alguna parte Tiene que ser para allá Vamos, vamos de nuevo ¿Vamos a eso que me vayan aquí? Vamos ahí entonces Despacito y bien Tiene que ser ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡La estoy agotando! La bala la estoy agotando no está la flecha me falta práctica excelente en esa montaña entonces ay mamá mía esto tigre no me preocupa están por ahí ¿por qué no bajan de ahí? no 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 oh ah pues yo puedo utilizar pistola también bien hacia arriba no 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 me dice que puedo usar pistola armas no 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 en esa chancleta entonces por acá uh venga bueno mi oh a ver que tiene esto revó, revólver Espérate, espérate Se brilla con una pitola A ver ¿Pero dónde que dispara? Espérate, espérate No me dice que se ha pagado esa pistola Seguimos, 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 despacito y bien Me deja usar la pitola y fue que Vamos aquí Aquí vamos Yo creo que hay que subir por aquí, no No me llevo que por aquí primero Vamos, vamos, vamos Vamos a ver que hay Espiritu Muy bien Otro colega ¿Qué se va haciendo aquí? Ok Esto es un poquito ahora Supongo que es por acá, si no me equivoco Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ops Si, vamos por aquí Vamos a ver Vamos a ver Jajaja, es que seguí por aquí a ver Aquí seguimos gente R.H. cuanta vaina que hay que calar, dios mio Hay tipo de reggaeton aquí Ah, aquí hay mucho lento Oh, oh, oh bien me presenté algo a cuba ella y es su moto no Otra afuera. Karma. Vale, toda la mitad. Otro combate más. Fusión. Ahora si es verdad, compadre. Espere que es la espalda. Espere que es una espalda. Espere que es la espalda. ¡Para esta espalda! ¡Felta la espalda! ¡Vamos a elevar el avancamiento. La medallón es el que tenía Escaparé de su hogar y volveré al pasado para destruirte en los botones Cada vez que rompe eso, vuelve, deja el futuro, el pasado Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejarlo, se creen que estuvo bueno Continuaremos después, vamos a ver la cinemática Vamos a ver ¿A dónde me trajiste, Aku? Bien Ven a mí Ven a mí, ven, ven a mí Otro me está llamando Vamos a jugar otro pal de brazos Toma, toma, que rollo Aquí vamos Bien Ok, aquí me tocó un oro, mire oro. Que lo ayude. Que lo ayude. Que lo ayude. Ah, vou meter ele pra cá. Que lo ayude. Que buen talento. vamos a buscar Lord Rebiner 4 minutos ¿Cómo no bajaré aquí? ¡Vamos! 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 ¿Qué será eso? ¡Otro nunca llegará ya! ¡Vamos! 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 Mmmmm... Mmmmm... Ohhhh... Eliminated... Vamos a llegar acá entonces... No, no, no... Que ahí... Estaba bloqueando ciertas habilidades... No, no lo maño para subir aquí, ¿verdad? y subiendo me Esta es una más peligrosa esta hora Esta es una paita con esta mano Esta es una pauta 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 Esta es una pauta